Bien, hoy iniciamos las finales, las finales de la NBA, las ocho y treinta, el conjunto de Miami Heat visitará a los Denver Nogues, una serie muy esperada por todos, donde, ay que todo el mundo tiene que entonces dar su favorito, ya el señor Matico, que la pega toda, ya él dice que se va con Denver Nogues. Bueno, yo creo que sí, bueno, esta noche ya inicia la gran final de la NBA, ya las palomitas Everybody lo están comprando para ponerse en atolo de lo que va a suceder esta noche. Denver, por primera vez a una final de la NBA, Miami ya un conjunto experimentado, que si vamos al inicio de la NBA, nadie pensaba que Miami iba a estar ahí, a lo contrario de Denver, pero vamos a ver qué va a suceder esta noche, Pedro. Bueno, para mí, o sea, los Denver Nogues siguen saliendo como favoritos, los Denver Nogues para ganar en cinco o seis juegos. Cinco o seis juegos. Cinco o seis juegos. Así de fácil. No me sorprendería que ganen en cinco. ¿Qué? Ese equipo del primer momento yo le he dicho, que ese equipo está completo en todo el sentido de la palabra. Descansadito también, Pedro. Descansa, muy, muy descansado. ¿Eso juega favor y en contra? Porque tú pierdes el ritmo de jugar. Pierdes el ritmo de jugar. Claro. Y entonces tantos días. Denver tiene como dos semanas que no juega baloncesto. Mira, todo el mundo está dando favoritos al conjunto Denver Nogues. En toda la serie, en toda la serie, no le dimos favoritos a Miami Hicks y ellos están en la final. Ellos están en la final. Mira, la defensa, la defensa que pueda hacer Miami Hicks va a ser algo fundamental para detener a un Nicolás Jockey que sin lugar a duda... Triple doble en todos los partidos. Triple doble en la gran mayoría de esos partidos. En la gran mayoría. Pero ¿qué pasa? Detener a ese gigante para Miami, si se ponen a analizar los playoffs, han estado haciendo eso. Con el conjunto, por ejemplo, de Milwaukee, que derrotó a un Giannis y a ese conjunto que también era favorito por encima de él y también derrotar a unos Boston Celtics que eran los favoritos para estar ahora mismo en la final de la NBA. Eso deja mucho que demostrar que no se puede subestimar a Miami Hicks Lo que dice Priscila. Esta noche. O en esta final de la NBA. Lo que dice Priscila. Es que no me lo pronóstico porque es que realmente ha pasado de todo, menos lo que todo el mundo ha pronosticado. Exacto. Entonces, cuando viene Miami empoderado, Butler aparece en su totalidad porque después, bueno, no sé, quizá la gente tenga una opinión en contra, pero Butler, después del tercer partido contra Boston desapareció y vino a aparecer en el importante, que era el séptimo. Pero yo no me atrevo a decir nada porque ahorita viene Miami y hace un lío. No, pero ya en el caso de Butler, se puede decir que en los primeros tres partidos de Miami, si estuvo ahí ya en los últimos dos, como que estuvo un poco rezagado, pero el conjunto de Miami sí lo pudo hacer con Martin, que tuvo un excelente, ha tenido un excelente playoff. Y si se mantiene ahora mismo con ese mismo standing para esta final, yo creo que va a ser muy difícil. Pero a pesar de todo eso, si me preguntan, Iván, ¿con quién tú te quedas? Claro que sí, yo me quedo con los Denver Nuggets por la situación que se ha visto toda la temporada. Mati, pero Iván, se van con Denver. Sí, pero no lo veo fácil. ¿Y por qué no te vas con nadie? No, porque todos los pronósticos siempre son en contra, al revés. No, yo me voy con Denver. Denver en cinco o seis partidos. Yo quisiera que Miami hiciera ese lío. ¿De qué forma Miami pudiera ganarle a Denver? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Las Reines y yo no vamos con Miami. Nunca fue favorito el equipo, y mira dónde está la final. Así mismo fue Los Ángeles Lakers, y perdieron cuando debían despertar. Está bien, pero usted va con Miami, ¿por qué? Tienen que decir por qué. A cinco juegos los Lakers. ¿A cinco? A cinco juegos los Lakers. Claro, pero tú dijiste a cuánto, tú dijiste a seis. Sí. Aquí todo el mundo dijo todo menos que iba a ser una barrida. Pero, pero... Ahora déjame mi Laker tranquilo. Pero, pero como dije, Miami tiene que poner énfasis en defensa. En la defensa, sí. Ese va a ser su mayor... Ese va a ser su mayor... Parar a Yoki. Parar a Yoki. Sin lugar a detener a Yoki. Es el trabajo, es el trabajo del equipo de Miami. Exacto. Hay que ver cómo ellos van a tener la idea de cómo entre dos o hasta entre tres poder, obviamente, amarrar ese equipo. Y que él pueda... Nada más estamos hablando de Yoki, pero hay más gente. Hay más gente. Hay Yamal Murray. Sí, pero Yamal Murray. Yo... Ay, ay, ay. Yo diría... Espérate, estoy llamando. Pero lo de Yamal Murray, claro que es el segundo del equipo. Y si se mantiene en salud, va a ser lo propio. Diamante, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo están? Sí, buenas. Muy bien. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Andrés de Villacón. La gente de Villacón está activa. La verdad es de Andrés. Andrés, siguiendo a Priscila, que todavía como que ustedes están subestimando a Jimmy Botter, ustedes dicen que en los tres primeros juegos de la serie contra el Botter, él estuvo supervo y después como que bajó un poquito. Pero recuérdense que Botter hizo ajustes sobre él y en el juego seis que Botter ganó de Chepa, él metió 27 puntos y en el juego siete, él metió 24 puntos. Así que no hay que tener actuaciones de 30 puntos ni de 40, porque él tiene actuaciones redondas con rebote y resistencia también. Bueno, sí, es real, pero cuando nos referimos a los primeros tres partidos, fue muy evidente y obvio de cómo estuvo su energía con el conjunto. Ahora bien, los dos últimos no vimos lo propio, pero sí jugó un papel fundamental. Estamos hablando del MVP de la final de conferencia. Permiso, Diamante, buenas. Sí, buenas, Priscila. Sí, hola Francisco de Bonao. Yo iba a Bonao próximamente, para un río. A Pafula, a Pafula. Yo también me di cuenta, Priscila, yo también me di cuenta que ese pantalón te quedaba muy pegado a ti porque tú eres una muchacha demasiado fuerte. Yo soy el fanático de ustedes, yo me tranoche mucho viendo a ti jugando. ¿Cómo? Algo como que se sentaba alante. Señores, señores, hay que decir, hay que decir que en esta serie, en esta final, va a jugar Tyler Herro. Quien ha estado lastimado, él va a retornar con el conjunto de Miami. Habría que ver en qué dimensión él va a volver a juego. Atención, Emilio, que está en sintonía con nosotros. Con relación a Butler, Denver tiene unos jugadores ahí, Michael Pollard Jr. y Aaron Gordon, que le pueden hacer la vida imposible a Butler. Ya se la hicieron a LeBron en la serie anterior y LeBron tiene, o sea, tantos recursos como Butler y cuidado porque LeBron es incluso un poquito más, de mayor contextura que él. O sea, que los Nogues tienen esos jugadores que pueden, por lo menos, no silenciarlos porque Butler es un gran jugador, pero por lo menos detenerlo un poco, bajarle un poquito la intensidad. Yo creo que también Adebayo va a ser también clave para Miami, tener Adebayo constante. Adebayo es quien tiene la tarea fuerte de tratar de detener, de tratar de disminuir un poquito a Jockey. A lo que tiene que ver Jockey. Sí, por eso digo que va a depender mucho de Adebayo en esta serie, de cómo va a poder controlar a ese fenómeno. No, no, en la parte final, esa llamada, luego... Diamante, buenas. Buenos días, Andrés. Ah, no, con Ángel. Un saludo para todos. ¿Cómo fue? Tal de fin, va a regresar, no es para el tercer jugador de adelante, que va a regresar. Para la serie. Pite, Andrés. Que uno de ustedes dijo que el jugador de Miami, tal de fin, no me digan el apellido, que va a regresar para la serie. Pone la partida de juego tres, en adelante, que va a regresar. Presuntamente. Sí, Pedro. Hay que ver, por lo menos él va a jugar en la serie, en algún momento de la misma. Pero hay que ver qué tan perjudicial lo beneficia. Lo que puede hacer. Lo último... Él está ahí, él está ahí. Lo último de que se supo ver que posiblemente puede entrar para el juego número tres de la serie. Eso fue lo último que se dijo de The Year, que puede entrar al juego tres de la final. Todavía no está confirmado, por eso es lo que se dijo. ¡Suscríbete al canal!